Hoy sin ningún aviso y realmente como sorpresa porque normalmente llegan entre la tercera semana, aproximadamente la tercera semana, entre segunda y tercera semana, que hay una flash sale. Esto sería ya la flash sale del mes de agosto, así que no esperen ver otra durante este mes hasta el próximo. Lo que me decepciona un poco y me molesta un poco cuando esto sucede, es que realmente les quiero comentar que se hace un gran, gran esfuerzo en cuanto a esa grabación y sobre todo en la edición de los resúmenes semanales. Y el hacer estos videos de la flash siempre me tumban las vistas en los videos de los resúmenes y la verdad sí se siente gacho porque contándoles así nada más leve, ahorita traigo la cabeza que siento que me truena, vamos a poner una buena cara, pero todo esto fue porque me desvelé terminando lo del resumen, ya saben que normalmente a mí cuando me ven que me desconecto o algo no voy o no me recuesto y ya quedo dormido, sino tengo que hacer otras labores aquí, ando cenando a las doce y media, una de la mañana y termino desvelándome bastante, todos los días me levanto temprano de lunes a sábado, entonces sí se pone medio cabrón y digo todo, 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 todo el trabajo que les pongo en el resumen para que sea divertido para ustedes, para que sea entretenido y además tenga toda la información relevante o que yo considero relevante en él, sí es un poquito frustrante. Pero, ahora sí, a la chingada con todo eso, vamos con la flash sale del mes de agosto. Entonces así es, hoy han llegado la rebaja relámpago PlayStation Store con descuentos de hasta 60% en 36 títulos seleccionados, y se me hacen muy poquitos, pero entre los que destacan para PlayStation 4, que están casi todos, Assassin's Creed Rogue Remastered desde 18 dólares, Dragon Ball FighterZ a 42, la FighterZ Edition por 56 y la Ultimate Edition a 66. Dragon's Crown Pro, que es muy buen juego, es un RPG de desplazamiento lateral, digamos 2.5D, es muy divertido pero se me hace un tanto corto en cuanto a la campaña, por eso no le pongo el sellito dorado, pero vale la pena, está en 35 dólares. Far Cry Classic Edition por 21, Far Cry 5 desde 39, su edición de lujo en 45, 49 y la Oro en 59, 49. Little Witch Academia Chamber of Time a 35, MotoGP 18 en 35, MXGP Pro por 40 dólares, Nino Kuni 2 Revenant Kingdom desde 36 y su edición de lujo en 48, esta es la que incluye el pase de temporada. Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition a 30 dólares, South Park The Video Game Collection que incluye la Vara de la Verdad y Retaguardia en Peligro en 31 dólares, Space Hulk Deadwing and Handset Edition por 28, Street Fighter Touring Anniversary Collection desde 30 dólares, Street Fighter 5 a 10, Street Fighter 5 Arcade Edition en 24 y la edición de lujo a 42, Sword Art Online Fatal Bullet por 24, Tekken 7 desde 24 y su edición de lujo en 34, The Crew 2 que tiene poquito que salió, o sea que la está lleno mal a 42 dólares, su edición de lujo en 49 y la Oro desde 70 y Tom Clancy's Rainbow Six Siege Advanced en 30 dólares y la edición de oro por 45. Estas ofertas permanecerán vigentes hasta el próximo lunes 6 de agosto a las 10 de la mañana. Recuerden que todos los precios son en dólares americanos, los títulos mencionados son una selección mía, mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal y los precios y promociones pueden variar de país en país, así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Espero que esta información les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, es totalmente gratis, dejarnos todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir el video y si quieren apoyarme a través de Paypal o Patreon, lo pueden hacer en los enlaces en la descripción. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Chat. ¡BRAIC!